A mí me tienen vigilo, no sé por qué Me tienen vigilo, a mí me tienen vigilo, no sé por qué Me tienen vigilo En el barrio donde vivo, suceden cuentos muy raros Vivía con una negrita, aparte de todo problema Y allá a la casa le cayeron, aprovecharon que no estaba Para llevarle chismecitos, a mi negrita del alma A mí me tienen vigilo, no sé por qué Me tienen vigilo A mí me tienen vigilo, no sé por qué Me tienen vigilo Escuchen lo que ella a mí me dijo Te vi con otra cuando paseabas Mientras que en casa todo te daba ¿Por qué haces esto conmigo? Los chismes corren de aquí para allá Y a mí me quieren desorientar Así como hay mujeres, también hay hombres Que les gusta mucho el bla, bla, bla Cuidado, ¿qué? A mí me tienen vigilo, no sé por qué Me tienen vigilo A mí me tienen vigilo, no sé por qué Me tienen vigilo Al cielo dirigí la mirada Yo sigo para medir todo esto Que de pronto yo me meto en problemas Y por culpa de esos cuentos no se acaben Y tampoco en una cárcel yo me empare Es que en problemas me meto yo Que sería de mi madre sin su hijo Y mis hijos con su padre allá metidos Me digo que A mí me tienen vigilo, no sé por qué A mí me tienen vigilo, no sé por qué